Comitantemente con este sometimiento nosotros estamos comunicando el legajo de pruebas a la Fiscalía del Distrito Nacional a la luz de que inicie de manera inmediata las investigaciones contra dichas personas y que encontrar y confirmar la existencia de tipificaciones, de chantajes, de extorsiones y de, como se dice en las grabaciones, de solicitud de dinero a nombre de jueces que proceda en consecuencia a someter a la acción de la justicia a dicho letrado. Gracias por ver el video.